Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, yo soy Flor Vega y les damos la bienvenida a su noticiero Alfa Noticias edición mediodía. Como todos los días les recordamos nuestros números, el teléfono de estudios es el 640-9608 y nuestro número de WhatsApp para cualquier caso o denuncia que nos quieran contar el 993-043-322. Asimismo síganos en nuestra página de Facebook de Alfa Noticias. Ahora les presentamos los titulares. Hoy en Alfa Noticias Debate técnico confirmado Peronos por el cambio y fuerza popular intercambiarán ideas el domingo en el Salón Ollantaytambo en Cusco durante cinco bloques programáticos. Economía, desarrollo social, reforma del Estado, descentralización y seguridad ciudadana, además de un bloque adicional dedicado a un mensaje por parte de ambos grupos políticos. Representantes de PPK abrirán el debate Fuerza Popular tiene nuevo miembro El general y exdirector de la Policía en Retiro, Eduardo Pérez Rocha, nuevo vocero de Keiko Fujimori en materia de seguridad ciudadana, tiene un plan de emplear a las Fuerzas Armadas para vigilar las instituciones, construir penales a 4.000 metros de altura y contar con 10.000 policías en las calles. Pérez Rocha criticó la labor de este gobierno que atraviesa una reciente ola de delincuencia, poniéndole un 0-3 de nota. Robos constantes en exteriores de la San Marcos. La universidad más antigua del país se ve azotada por delincuentes armados que asaltan y matan a estudiantes frente a la puerta 3 de la institución. Una de las alumnas fue marcada y seguida por ladrones que robaron la combi donde viajaba. Vecinos responsabilizan a la falta de policías y la ausencia de un alcalde fijo para cercado de Lima. Operativo contra vehículos pilotas en Puente Nuevo. Diversas unidades de transporte público, muchas con tres o cuatro papeletas en su haber, fueron detenidas por constantes infracciones a la seguridad y otros delitos. Pese a las evidencias por parte de las autoridades, ya que varios deben miles de soles en delitos de tránsito, los choferes de las combis y autos intentaron excusarse. Joven muere de un balazo por defender a su enamorada. Jesús Fabricio Román, de 18 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza al tratar de evitar que dos sujetos asalten a su enamorada, a quien lo acompañaba de regreso a casa. Román fue trasladado a un centro de salud desde San Borja, distrito donde estudiaba en una conocida universidad, pero murió en la mesa de operaciones. Hoy, miércoles 11 de mayo, iniciamos con el desarrollo de la información, pues ya se confirmó la fecha y el lugar del debate técnico presidencial. Este será el domingo 15 de mayo en el Cusco. Así lo anunció el Jurado Nacional de Elecciones, como también los cinco bloques temáticos a tratar. El Jurado Nacional de Elecciones confirmó la fecha en la que se realizará el debate técnico entre los candidatos a la segunda vuelta. Cinco serán los bloques temáticos del debate que se realizará el domingo 15 de mayo en el Cusco, donde los equipos técnicos de Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio realizarán sus propuestas. Según lo aseguró el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara, el debate constará de cinco bloques en relación a la economía, desarrollo social, a la reforma del Estado y a la descentralización, seguridad ciudadana. El candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, será quien inicia el debate. Esto luego es un sorteo que se realizó previamente. Cabe mencionar que dicho debate se realizará en el Salón de Ollanta y Tambo, del Centro de Convecciones en la Ciudad del Cusco. Y continuando con este tema, Pedro Pablo Kuczynski estuvo presente en un mítin en Independencia, donde muy aparte de hablar acerca de sus propuestas, le dijo no te corras a Keiko Fujimori. Asimismo convocó a la ciudadanía a no votar en blanco. En un mítin realizado ayer por la noche en Independencia, Pedro Pablo Kuczynski exigió a la otra parte que no se corra de los debates. Estamos listos, estamos listos para debatir, proponer y escuchar. Estamos listos, pero que el otro lado no se corra. Totalmente confiado, se mostró el líder de Peruanos por el Cambio con respecto a los debates y retó a su contendora Keiko Fujimori. Yo el viernes me voy al equipo, a debatir. Asimismo cuestionó al equipo de su rival. El 5 de junio vas a elegir un equipo y los otros somos un grupo de viejos pobres. Ya veremos de qué, pero es el regreso al pasado, a la corrupción del pasado. Que en 5 años me iré tranquilo a mi casa. No voy a dejar herederos para gobernar, crear dinastías. En este mítin realizado frente a la Estación Naranjal en Independencia, Kuczynski llamó a evitar el voto en blanco. ¿Vas a votar por el tío Pedro Pablo o vas a votar por la candidata Kuczynski? ¡Decide! No votes en blanco, no dices tu voto, porque si haces eso, la pones a ella en corazón. Al parecer no se cayó nada el candidato Pedro Pablo Kuczynski. Y continuando con el tema del mítin, de la presentación que tuvo ayer Pedro Pablo, una colaboradora nos envió a nuestro número de WhatsApp las siguientes imágenes. Y después me dijeron, no hay seguridad en Arequipa y nos vamos a Trujillo. Yo les dije, bueno, iré a Trujillo. Y me dicen, no, 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 no hemos dicho eso, no hay debate. ¡Ok, por no te cobras! Y después, después dicen, no debe haber debate en Lima, debe ser en Trujillo. En Piura. Entonces, a mí me tienen ya como loco yendo a Arequipa, a Trujillo, a Piura, a Lima, a aquí, para allá. Y llego y no hay nadie. ¡China temerosa! ¡Estamos listos! Mañana vamos a estar en Cajamarca. ¡Estamos listos! Mañana estamos, vamos a estar... Continuando en el ámbito político, Keiko Fujimori incorporó al equipo técnico de su partido, a Eduardo Pérez Rocha. El exdirector de la Policía Nacional será el vocero de Seguridad Ciudadana de Fuerza Popular. La candidata presidencial, Keiko Fujimori, presentó al exdirector de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, como nuevo integrante y vocero oficial de su equipo de Seguridad Ciudadana. El general de la Policía en Retiro fue incorporado durante una reunión con dirigentes vecinales, ante las quejas sobre inseguridad ciudadana. La convocatoria de las Fuerzas Armadas para que se encargue de cuidar las instituciones públicas. Esto permitirá de manera inmediata contar con más de 10.000 policías para patrullar las calles. Pérez Rocha se suma al equipo integrado por el general Marco Mirashiro, el congresista Octavio Salazar y el exviceministro del Interior, Dardo López Dolz. Además, el exdirector de la Policía aseguró que será el único vocero en temas de seguridad. Recuperar el aspecto de la seguridad en el país. ¿Para qué? Para que lo haremos la paz social y sobre todo desterrar el miedo. Pérez Rocha se muestra crítico a la labor en seguridad ciudadana del gobierno e incluso lo califica con nota desaprobatoria. Finalmente, la candidata presidencial reiteró su propuesta de crear penales, factoría para arreos primarios y centros penitenciarios a más de 4.000 metros de altura para avesados delincuentes. Bien, y por otro lado, Luis Llica, congresista de Fuerza Popular de la Región La Libertad, señaló lo siguiente, lo único que Acuña puede sumar a Pedro Pablo Kuczynski es la plata como cancha. El congresista atacó a César Acuña por el apoyo a la candidatura presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, indicando que lo único que hará Alianza para el Progreso es dar plata como cancha, porque según él no le sumará votos. La parte logística la tienen todos, lo sabemos, pero la fortaleza de nuestras bases harán que acá saquemos el 80% de votos, indicó. Bien, queremos dar un agradecimiento especial para el Instituto Tecnológico Superior Paul Müller, el éxito de la juventud. Vamos a nuestro primer corte comercial, pero volvemos enseguida aquí en Alfa Noticias.